Venga Ramocho, a ver cómo era esto. Pero yo no se tocó el piano, mujer. Da igual, da igual, vamos a ver. A ver, da igual. ¿Qué apostamos? No, no, así no era, no, no, no. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Usted! Buenas. Pero buenas, Maestro Leiva. Dichosos los ojos. ¿Qué tal? La verdad, no habéis progresado mucho desde la última vez que os vi, hace un año ya, ¿eh? Sí, ¿no? Es un desastre. Qué regañina, Dios mío. Bueno, pero lo importante es que hoy, además de repasar la canción, es decir a todos nuestros espectadores, que mañana, viernes, aquí a las nueve y media, en la primera, volvemos con qué apostamos. ¿Ensayan la canción con nosotros? Venga, aquí mañana, venga Leiva. Vamos a ver, Maestro, por favor. Ustedes pueden cantar en casa también, ¿eh? A ver, concéntrate. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Arriesga lo imposible y no desmarcharás. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Cualquier cosa que inventes servirá.